Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Teja Ranger Elite Este radio lo preparamos para nuestro compa 1028 El Chucky y va a andar haciendo ruido en la parte de Tijuana, Baja California Este radio es el modelo TRE966FFC, la letra C al final del modelo nos indica que este radio originalmente es completamente cromado Viene con su carátula cromada y las tapaderas también completamente cromadas Este radio de igual manera incluye su base, esta base normal cromada Y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones Como puedes ver aquí en la parte frontal tenemos las perillas con punta de brillante azul La caja de llamadores también tiene una perilla con punta de brillante Y de igual manera como les enseñé hace un momento En los laterales podemos encontrar los tornillos para sujetar el radio a la base con punta de brillante en color azul De igual manera detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación LED color azul Esta iluminación la podemos encender o apagar con el botón original del radio El que controla el brillo Este modelo de Teja Ranger Elite También podemos encender y apagar el frecuencímetro Filtros de ruido Roger Bip Un acceso directo al canal 19 Y también tenemos este botón aquí en la parte de en medio El cual nos va a ayudar a saber como nuestra antena está calibrada En la parte de abajo tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Y una barra de LED audio rítmica también en color azul Vamos a escuchar las músicas de fondo y después los llamadores de entrada Con los que cuenta este Teja Ranger Elite Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo A un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro Esta es la música de fondo número 3 Esta es la música de fondo número 4 Son las 4 músicas de fondo También tenemos el modo ruleta El cual cada vez que presionamos el micrófono Cambia el tono Del otro lado de la caja donde tenemos el selector de canales Aquí podemos encontrar los llamadores de entrada Estos son los llamadores de entrada de nuestro compa El Chucky Este es el número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 Y este es el llamador de entrada número 6 Esos son los 6 llamadores de entrada También tenemos el modo ruleta Cada vez que presionamos el micrófono Va a cambiar un sonido Aquí podemos ver En un momento más voy a apagar la iluminación Para que puedan ver cómo se ve el color azul de este Teja Ranger Elite Aquí ya disminuimos la iluminación Y podemos ver cómo arroja la luz detrás de cada uno de los botones Hacia arriba y hacia abajo Y podemos apagarla perfectamente Para sólo mantener el medidor, el frecuencímetro y el selector de canales Aquí los encendemos Y ahí podemos ver la iluminación detrás de cada una de las perillas Ahora con un llamador encendido Para poder ver la iluminación de la caja también Vamos a encender el modo ruleta También podemos cambiar el efecto de la barra de LED Tiene dos efectos y podemos apagarla también Ahí podemos ver los dos diferentes Vamos a encender nuevamente la iluminación Y este es el radio Teja Ranger Elite de nuestro compa El Chucky Si es que te gustó, este modelo de radio ya está disponible aquí en Mr. XCV Shop Un radio bastante llamativo Ya que como les mencioné al principio Es completamente cromado Este es un CV de 40 canales El cual también tiene banda lateral Tiene AM, USB y LSB Este radio próximamente también estará disponible en México Así que esperen prontas noticias Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Para más información y más rápida Les recomiendo que nos llamen al 619-454-2902 Yo soy el Junior Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete!